ok entonces ya comprendiendo lo que es velocidad y desplazamiento podemos ver lo que es el movimiento rectilíneo uniforme entonces es movimiento rectilíneo uniforme o movimiento a velocidad constante ok recuerden que cuando pongo esto significa constante entonces básicamente hay dos tipos de movimientos vamos a tener un movimiento a velocidad constante básicamente podemos sacar esto podemos sacar que la velocidad es igual a distancia entre el tiempo entonces si nos piden no sé la velocidad a la que se mueve algo entonces simplemente es ver cuánto recurrió en cuánto tiempo también nos pueden preguntar otras cosas distintas nos pueden preguntar digamos como yo le digo no sé un ciclista se mueve a una velocidad de 15 kilómetros por hora ok entonces recorre esa después de cierta cantidad de tiempo pongámosle de 35 minutos ok si un ciclista viaja a una velocidad de 15 kilómetros por hora en un tiempo de 35 minutos cuál sería la distancia que recorre entonces básicamente les estoy pidiendo la distancia entonces si ustedes ven que de acá podemos pasar a multiplicar entonces me quedaría que la distancia disculpen ahí la distancia sería igual a la velocidad multiplicada por el tiempo paso esto a multiplicar acá pero si ustedes ven aquí están en kilómetros por hora aquí están minutos entonces fácil todo lo vamos a transformar a SI o sea vamos a pasar esto a segundos y esto a metros por segundo entonces les voy a dar un truco que no les di anteriormente porque este yo quería que ustedes hicieran las conversiones pero digamos si yo quiero pasar de kilómetros por hora a metros por segundo simplemente divido entre 3.6 ok entonces 15 kilómetros por hora divido entre 3.6 esto me va a dar déme un segundo para ir por la calculadora 15 entre 3.6 me va a dar 4.2 esto me va a dar 4.2 metros por segundo ok y 35 minutos serían 35 por 60 tenemos un tiempo un tiempo un tiempo de 2.100 segundos ok entonces ahora si mi distancia es igual a la velocidad que son 4.2 metros por segundo por 2.100 segundos y esto me va a dar una distancia de 8.820 metros que son 8.8 kilómetros pero yo no les estoy preguntando por eso entonces así de sencillo se hacen estos problemas que son 8.7-7 la noche y lo mucho